Así es, bueno, se estarán construyendo, empezamos ya a construir 10 hornos MK2, 10 hornos ecológicos para la producción de ladrillos y lo estamos haciendo mediante el programa de empleo temporal. Ahorita estamos ya comprando los materiales, bueno, se les entregó al comité de beneficiarios ya cerca de 200 mil pesos para que empiecen ellos a comprar los materiales que se van a utilizar. Para los proyectos se asigna una cantidad menor, mínima, para la compra de materiales, que es en lo que se está ahorita y posteriormente, mientras vayan avanzando en su construcción, se hará la entrega de los otros 800 mil pesos asignados para este proyecto. Es un millón de pesos de los 5 millones que nos autorizaron para empleo temporal. Estamos, a su vez, también entregando para otros proyectos en los municipios de Gómez Palacio y del Mezquital, también los primeros recursos para la compra de estos materiales. ¿Estos resortes dónde van a estar? En el Parque Industrial Ladrillero. Se hizo un comité de beneficiarios con los 5 liderazgos que están ahí y esto se va a manejar por medio de la administración del propio parque. ¡Gracias!